que se nos van uniendo. Buenos días, Rosita Leiva, Viviana Valdés, buenos días. ¿Rosita Leiva en la clase? No, la clase es a las 11. Hoy día, ahora a las 10, es un video test. Solamente vamos a ver preguntas y respuestas. Pablo, buenos días. Gonzalo, buen día. iPhone de Mayra, buenos días. Lilian, buenos días. Carlos Rojas, Rosita Leiva, y me dice gracias. Jocelyn, buenos días, profe. Mucho frío por nuestra especial. Guau, por acá estamos en Santiago, está rico el día, está bien cálido. Ingrid, buenos días. Vanessa, buenos días. Felipe, buen día. Comencemos entonces el video test del día de hoy. Un minuto, por favor. Aquí empecemos. Muy bien. Aquí está la pregunta. Un minuto, un minuto, un minuto. Entonces, comenzamos. Pregunta número uno. Cuando conduce de noche al adelantar, usted debería marcar. Marque dice claramente dos respuestas. Dice así. A. Mantener en todo momento sus luces altas. B. Tocar dos veces la bocina antes de desplazarse hacia la pista izquierda. C. Tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida. D. Estar muy atento a las curvas que se pueda tener en el camino. Muy bien. Ustedes me dicen C y D. Letra C y D. Y eso es correcto. Muy bien. Número dos. ¿Por qué es necesario y obligatorio utilizar el cinturón de seguridad cuando el vehículo lo tiene instalado? Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad cuando el vehículo lo tiene instalado. Vamos a ver. A. Porque reduce casi la mitad de probabilidades de que un accidente sea mortal. B. El cinturón solo es obligatorio cuando el vehículo no tiene iPad. C. Porque no absorbe la energía del impacto en caso de accidente. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número tres. ¿Cuál es el porcentaje de siniestros de tránsito con víctimas que son producto de falla humana? A. 90%. B. 100%. C. 50%. Ustedes me dicen que es la letra A con un 90% y claramente que eso es correcto. Muy bien. Ese número no ha cambiado. A. Ese número se mantiene tanto en la información del libro antiguo como la del libro nuevo. Número cuatro. ¿Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesa para que aumente la eficacia del cinturón de seguridad? Eso es A. Falso. B. Verdadero. Ustedes me dicen que es la letra A que dice que es falso. Vamos a ver. Y eso es correcto. Número cinco. ¿Qué debes hacer si vas a abrir la puerta de tu vehículo cerca de una ciclovía? A. Mirar si viene una persona ciclista antes de abrir la puerta. B. Tocar la bocina antes de abrir la puerta. Sí. Abrir la puerta rápidamente. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Número seis. Indique cuál de los siguientes es un factor de riesgo externo durante la conducción. Riesgo externo. A. El no usar cinturón de seguridad. B. Los peatones que circulan por la verba. C. Las aceleraciones innecesarias. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. A ver. Vamos. Lean muy bien. Lean muy bien la pregunta. Recuerden que le están preguntando sobre el riesgo externo. Cuando hablamos del riesgo externo. No sé si no fue la A. Ahí sí. La cámara. Ya. Igual podría ser la B. Claramente. Recuerden que cuando se habla de riesgo de algo externo. Lo que está afuera del vehículo. Ya. Entonces fíjense muy bien en las alternativas. Muy bien. Ok. Y aquí la mayoría de ustedes me empezó a marcar la letra B. Vamos a ver. Los peatones que circulan por la verba. Y claramente que eso es correcto. El cinturón de seguridad está dentro del vehículo. Es algo interno. Igual que las aceleraciones que aplica el conductor. En este caso cuando hablamos de lo externo. En este caso son los que está circulando fuera del vehículo. Y en este caso son los peatones. Muy bien. Así que cuidado con la pregunta. Número 7. ¿Cuál de las siguientes circunstancias en un vehículo puede favorecer la aparición de fatiga al volante? A. Mala ventilación. Altas temperaturas. Y un diseño poco ergonómico del asiento. B. Buena ventilación. Y un asiento ergonómico. C. Conducir con aire acondicionado en funcionamiento y con una suspensión nueva. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 8. Después de conducir unas decenas de kilómetros en una autopista. Uno se deja cegar por la velocidad. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. Creemos que la velocidad es mayor de los demás vehículos. B. Creemos que la velocidad es mayor de lo que realmente es. C. Creemos que la velocidad es menor de lo que realmente es. ¿Cuál es la velocidad es menor de lo que realmente es? Y eso es correcto. Vámonos a la pregunta número 9. ¿Cuál es la velocidad es menor de lo que realmente es? Muy bien. Número 9. Dice así. ¿Cuál descripción corresponde a las señales de prohibición? A. Se usan para restringir o limitar el tránsito debido a las características particulares de la vía. Las señales de velocidad máxima pueden agruparse en un mismo panel para distintos tipos de vehículos, lo mismo si se trata de peso, ancho y altura máxima. B. Se usan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos vehículos, de ciertos tipos de vehículos o determinados movimientos. C. Advierten a los usuarios sobre riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en el entorno. Estos peligros pueden presentarse de forma permanente o temporal. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. Incorrecta. Miren acá, la respuesta correcta era la letra B. Vamos a ver la explicación. Exactamente, Viviana. Vamos a ver. ¿Cuál es la descripción que corresponde a las señales de prohibición? Se usan. Fíjense en lo que dice la primera frase de cada alternativa. La alternativa A dice, se usa para restringir o limitar el tránsito debido a características particulares de la vía. En cambio, la letra B dice, se usa para prohibir. La palabra prohibir, en este caso, es sumamente importante para poder contextualizar, en este caso, lo que es una señal de prohibición. La explicación, vamos a ver, se usa para prohibir o limitar el tránsito en ciertos vehículos o determinados movimientos. En este caso, cuando aparezcan las señales de prohibición, les recuerdo que esas son las que están en una orla de color rojo, que dicen que es una prohibición absoluta. Por lo tanto, tiene que aparecer la palabra prohibir. Prohibir. Muy bien. Vámonos a la número 10. ¿Cómo altera las capacidades de un conductor el manejar con estrés? A. Disminuye el riesgo de cometer errores. B. Induce la aparición de fatiga. C. Son menos agresivos hacia los demás. Letra B. Disminuye la aparición de fatiga y eso es correcto. Número 11. En caso de un accidente vehicular, ¿el seguro obligatorio de accidentes personales cubre daños a los vehículos involucrados? A. Sí, hasta un 50% de los daños, siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente. B. No, pues solo ampara riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia de un accidente. C. Sí, hasta un 25% de los daños, siempre y cuando deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente. Este me dice que es la letra B. Y claramente que es la letra B. El SOAP no ampara en este caso los daños a los vehículos. Número 12. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A. La fatiga, el alcohol únicamente. B. La velocidad, la fatiga y el alcohol. C. El alcohol y la velocidad únicamente. Recuerde los factores de riesgo que solamente dependen y afectan al conductor. ¿Cuáles son? C. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 13. Indique la afirmación correcta con respecto a la conducción con alcohol. A. La capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ve afectada con solo dos tragos de licor cuerpo. B. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. C. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. Usted me dice que es la letra B. Y eso es correcto. Número 14. C. ¿Qué indica esta señal de tránsito de autopista? A. Paso sobre nivel eliminado. B. Que solo pueden continuar por la vía los vehículos provistos de un dispositivo para el cobro de electrónico de peaje. C. Fin de autopista. D. Que se acerca a una autopista con cobro electrónico de peaje. D. Usted me dice que es la letra C. Simple como decir que es el fin de una autopista, ¿verdad? Número 15. Al ir circulando en su vehículo, usted enfrenta esta señal. ¿Qué significa? A. Que en días no hábiles, cuando hay poco tránsito, no rige tal restricción. B. Que usted no debe exceder esta velocidad. C. Que usted puede conducir hasta un 10% más rápido porque la señal es solo una recomendación. D. Que usted debe mantener la velocidad superior a la indicada en la señal. D. Claramente que es la B, ¿verdad? Recuerden que esta es una señal de restricción. Es una señal de prohibición. ¿Bien? Número 16. La cultura de tránsito depende. A. Del conocimiento que tengo sobre la ruta por la que transito. B. De cómo asumo el papel del conductor. C. Del conocimiento que tengo sobre el automóvil. B. La mayoría de ustedes me está marcando la letra B. Vamos a ver. Letra B. De cómo asumo el papel del conductor. Veamos si eso es lo correcto. Y claramente que es correcto. Número 17. Cuando usted efectúa una maniobra, debe indicarla, a lo menos con anticipación de. A. Diez metros. B. Treinta metros. C. Cinco metros. Letra B. Treinta metros. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. ¿Cuáles son las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de circulación en Chile? A. Carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. B. Organizaciones de automovilistas, servicios de estacionamiento y talleres mecánicos. C. Bomberos, servicio médico legal y protección civil. C. Bomberos, servicio médico legal y protección civil. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 19. ¿En qué rango de edad se percibe una mayor intensidad los efectos del alcohol? A. Menores de 18 y mayores de 65 años. B. Entre 18 y 40 años. C. Todas las personas se ven afectadas de la misma forma. B. Entre 18 y mayores de Chile. Ustedes me dicen, en este caso. Ya. Hay algunos que están marcando la letra A. Y hay otros que me marcan la letra C. Y marcamos la letra claramente que los menores de 18 años y mayores de 65 años son las personas que más se ven afectadas por el consumo de alcohol, en este caso que más, por supuesto, recuerden que el alcohol afecta directamente al cerebro. Por lo tanto, en este caso, son las personas que, o las edades de personas, que más se ven afectadas. Número 20. ¿Con qué líquido debemos rellenar la batería si ésta se encuentra con un bajo nivel de líquido? Esta pregunta apareció anteriormente y resulta que nosotros hemos conversado harto sobre, porque esto aparece en el libro para la conducción en Chile. Resulta que las baterías de ahora no se rellenan. Las baterías que uno ocupa en la actualidad, la verdad es que no tienen que realizar este proceso de rellenado. Pero en el caso de las baterías antiguas, se hacía este procedimiento. En este caso, cuando se realizaba este procedimiento, ¿con qué se rellenaba? ¿Ok? Ustedes me dicen que, en este caso, la letra A, agua de la llave. B, agua destilada. C, líquido refrigerante. D, bicarbonate con agua. La mayoría de ustedes me marca la letra B, que es agua destilada. Y eso es correcto. Número 21. En esta perspectiva lineal, se nos hace creer que, a. Donde convergen las líneas, está más lejano. B. Se está más lejos del lado derecho. C. Se va en su vida. Marque su respuesta. Acá tengo las opiniones divididas. Hay gente que me dice que es la letra A, y otros que me dicen que es la letra B. Necesito que todos marquen lo que creen, lo que piensan que es, para que podamos marcar la letra con mayor mayoría. Ingrid dice que no lo sabe. Ya. Perfecto. Vamos a leer la explicación. Muy bien. Ya. La mayoría me marca la letra A. Vamos a ver. Letra A. Donde convergen las líneas, está más lejano. Y eso es correcto. Esto se llama perspectiva lineal. En la A se aprecia la llamada perspectiva lineal. Es decir, que las líneas convergentes parecen hallarse a mayor distancia del ojo en su parte más estrecha. Número 22. Si un conductor circula por la pista izquierda y ve que en la pista derecha hay un vehículo detenido antes del paso de cebra, ¿quién debería ser el conductor? A. Debe continuar en la misma velocidad porque la pista izquierda es más rápida y si disminuye sería peligro para los vehículos que vienen detrás. B. Debe disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse ya que no podría haber peatones que han comenzado a cruzar. C. Debe tocar la bocina para alertar a los posibles peatones que deseen cruzar y tengan cuidado con el vehículo. Ustedes me dicen que es la letra B. Disminuir la velocidad y estar preparado a detenerse y eso es correcto. Número 23. ¿La niebla reduce la adherencia entre la calzada y los neumáticos de un vehículo? A. No. Solo reduce la visibilidad. B. Sí, porque se moja el pavimento. C. Solo si los neumáticos están gastados. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Les recuerdo que la niebla es agua. Es agua en suspensión y cuando la niebla se mezcla, en este caso, con el polvo, y aceite que pueda haber en la carretera, claramente que es peligroso. Bien. Número 24. Usted acaba de conducir a través de una calle inundada. ¿Qué es lo primero que debería hacer? A. Detenerse y secar los frenos. B. Activar el limpia para brisas. A. Sí, chequear sus frenos y secarlos. D. Detenerse y revisar sus neumáticos. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra C. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Vamos a ver. Chequear sus frenos y secarlos. Y eso es correcto. Número veinticinco, la posición correcta de las manos sobre el volante es A. La posición de las manos debe ser la equivalente a las diez para las dos en un reloj. B. La posición de las manos debe ser la equivalente a las once para las dos en un reloj. C. La posición de las manos debe ser la equivalente a las nueve para las dos en un reloj. Letra A. Diez para las dos y eso es correcto. Número veintiséis. ¿Por qué es importante conducir con calma un vehículo prestado o arrendado que no conoces bien? A. Porque todos los vehículos son iguales y no hay necesidad de adaptarse. B. Porque los vehículos prestados o arrendados suelen ser más lentos. C. Porque la conducción varía de un automóvil a otro y es crucial familiarizarse con el vehículo antes de manejarlo en situaciones complejas. Letra C. Claramente que eso es correcto. Letra C. D. Número veintisiete. ¿Se pueden instalar tres sillas de seguridad para niños en la parte trasera del vehículo? A. Esto es falso. B. Verdadero. B. Verdadero. Esto me dice que es la letra B. Verdadero. ¿Verdad? Vamos a ver. Eso sí se puede, pero recuerde que cada silla debe cumplir, en este caso, con su sistema de anclaje. En este caso, si el sistema de anclaje tiene que ver con el cinturón de seguridad, no se pueden bloquear la seguridad de las otras sillas. ¿Por qué es importante conducir a una velocidad adecuada y segura? A. Para llegar más rápido a su destino. B. Para mantener el control del vehículo y reaccionar a tiempo ante situaciones imprevistas, sin poner en riesgo tu vida ni la de los demás. C. Porque es obligatorio por ley. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Para mantener el control, reaccionar a tiempo, y eso es correcto. Número 29. Si se enciende la luz de advertencia del nivel de líquido de frenos mientras conduce, ¿qué indica? A. Que el sistema de frenos funciona correctamente y es seguro continuar. B. Que existe alguna condición defectuosa en el sistema de frenos del vehículo y deberá detenerse. C. Que va a retroceder. Bien. Ustedes me dicen que es la letra B. Muy bien. Claramente que hay una condición defectuosa. Les recuerdo que el líquido de freno no se consume. Número 30. En zonas urbanas, cuando la calzada tiene dos o más pistas en un mismo sentido, la velocidad máxima permitida a los vehículos livianos es A. 100 kilómetros por hora. B. 80 kilómetros por hora. C. 120 kilómetros por hora. D. 90 kilómetros por hora. Ustedes me dicen que es 120 kilómetros por hora. Y eso es correcto. Muy bien. Número 31. ¿Qué efectos puede generar el desenganchar el motor de un vehículo cuando éste va puesta abajo? Multirrespuesta A. A. Disminuye la velocidad del vehículo. B. Usted pierde el dominio del vehículo. C. Aumenta la velocidad del vehículo. Multirrespuesta. Les recuerdo que puede marcar más de una alternativa. B. Ya. La mayoría me marca B y C. Veamos. Usted pierde el dominio del vehículo y aumenta la velocidad del vehículo y eso es correcto. Muy bien. Número 32. Usted circula por una carretera con tres pistas por sentido separadas por tachas. Si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha son blancas, ¿por cuál pista va a usted? Piense en este ejercicio porque hay que pensarlo muy bien. Si a la izquierda son rojas y a la derecha son blancas, ¿por cuál pista va a usted? Si a la izquierda son rojas. Estoy imaginándoles, si a la izquierda son rojas y a la derecha blancas, ¿por cuál pista va a usted? Ustedes me dicen que en la letra B. Por la pista izquierda. Vamos a ver. Claramente que es correcto. Recuerden que las tachas rojas en este caso indican que es una línea continua y generalmente está en el borde de la calzada, ¿verdad? Muy bien. Fíjense en la imagen. Fíjense en la imagen. La imagen marca las tres pistas. Me dice que en este caso la línea donde está el punto rojo, ya deberían ir unas tachas de color rojo. Entonces en la pista izquierda irían las tachas rojas a mi izquierda y a la derecha irían las tachas de color blanco y las tachas de color blanco siempre están con las líneas, con las líneas ahí, entrecortadas o segmentadas. Muy bien. Entonces claramente iría por la pista izquierda. Número 33. Un denominador común entre los nuevos conductores es que A. Se consideran peores que el promedio. B. Se consideran mejores que el promedio. C. C. Creen que los accidentes dependen del tránsito. Ustedes me dicen que es la letra B. Se consideran mejores que el promedio y eso es correcto. Número 34. Sobre los siniestros de tránsito podemos afirmar que A. No somos conscientes de todo el problema. B. Se valora el dolor familiar por las muertes. C. Son causa de 5.000 discapacitados al año. D. Por cada muerte 20 personas sufren. A. La mayoría me marca la letra A. Y eso es correcto. Última pregunta de hoy. Multirespuesta. ¿Cuáles son las dos causas más comunes de los resbalones ante la existencia de agua en la calzada? Marque dos respuestas. A. Neumáticos desgastados. B. Frenos en mal estado. C. Fallas en el sistema de dirección. D. Exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. A y D. Me dicen ustedes. Veamos. A. Neumáticos desgastados. D. Exceso de velocidad en relación a las condiciones de la calzada. Y eso es correctísimo. Muy bien. Hemos llegado al final de este video test, de este examen. Hemos fallado solamente en dos preguntas de un total de 35. Lo que significa que con este resultado usted sí aprobaría un examen teórico en su municipio. Muy bien. Nos volvemos a encontrar en un ratito más a las 11 de la mañana. Continuamos con un capítulo del libro para la conducción en Chile. El capítulo que nos corresponde hoy día se llama Los principios de la conducción. Así que los espero en un ratito más a las 11 de la mañana. Que estén bien. Chao, chao.